La Municipalidad de Barranco condenó la agresión contra la congresista Patricia Chirinos en un bar del distrito y han pedido explicación a los administradores del recinto. Hay explicación de los administradores del recinto, ¿has visto? Dicen una sola frase, el cliente tiene la razón, es lo que han dicho. Esa es su respuesta, lacónica, sintética y contundente, es lo que dice el bar, vamos a ver, es lo que dice seguramente ustedes van a poder comentarme también y ahora yo voy a dar una opinión muy breve sobre el tema. La alcaldía, liderada por Jessica Vargas Gómez, lamentó lo ocurrido, rechazó todo acto de discriminación o agresión por ideologías políticas, sexo, raza o condición social. Todo ciudadano tiene derecho a sentirse libre, a acudir a cualquier lugar público para su disfrute.